hola hola amigos de youtube cómo están espero de verdad que se encuentren muy bien el día de hoy nosotros estamos ya aquí comenzando un nuevo día de trabajo los señores técnicos ya se fueron a trabajar entonces van a estar por allá grabando ojalá que nos puedan acompañar les pedimos por favor que se suscriban para que esta comunidad de youtube pues siga creciendo y todos juntos pues formemos una una gran y bonita familia pues bienvenidos un nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí les mandamos un afectuoso y cordial saludo ánimo todas las señores aquí estamos en la mudanza la mudanza se llama ordeñadoras y ahí está el muchacho de mira lo más que sigo diciendo miren los cabrones aquí no más van cuatrocientos garrafones está cachaflays al muchacho enojado pero dice señor que tiene que pichar una caguama ahorita no quiere ir a decirme y más qué bonito pasar este el sol sol maldita pero ahí está el chucho bueno como dijo reúl velasco aún hay más señores aquí estamos en la palma aquí el muchacho y yo andamos buscando señal para darle al patrón ya está empezando a chispear está el murrillo queriendo agarrar señal pero no agarra agarra por madres hijo nada no agarrar no agarrar ese que era un lagartijo no es el mar anillo jajajaja jajajaja ahí está el murrillo queriendo buscar señal anda emputado no emputado no está enojado qué sé si ese es el regalo de su boda hoy lo sonrisa de nervios hoy aquí andamos caminando buscando señal no hallamos señal parece que ya lo encontró está ahí sí papá sí está bien oye te hablo de los vatos o no para que le dé la febrera que dijo le hago un botán todo me lo estoy vigilando bueno bueno entonces seguimos estoy cayendo granizo trabajando todavía se está dando una ordeñadora ¿qué está haciendo? allí hay el tilungas bañándose hasta el gallo está corriendo mira la lluvia no nos va trabajando bajo la lumbia la lluvia no nos va a imponer a que trabajemos aquí trabajan las ordeñadoras sí señor en un momento volvemos a grabar no se vayan buenas noches ahí está el señor ocupa lente señora pidiendo que me estoy dejando de botella digamos que el sin raya es el negro el negro el negro el negro el negro no sí súbele como grita sí sí está la viña barri barri la viña en 15 días va a salir en youtube no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve nada bueno nosotras seguimos grabando eh aquí están los señores lecheros Esa como se llama? La guerrosa La guerrosa Porque da muchas patadas Ah, porque da muchas patadas De la panchita Sí Esa es la guerrosa Y esta es la Gerarda No es cierto Y la tripona no viene Y la panchita no se quiere salir Ah, este es la tripona Ah, no, ahí viene Panchita, panchita Panchita, panchita La pierna va acá La changuilla está asustada La changuilla está asustada La changuilla está asustada La changuilla está asustada La tripona Y la garrosa La tripona Y la garrosa No se le volvió de nuevo Como que ya el morrillo Que no se animaba Ya se animó Ya le estorbe a la niña La hija está asustada Buenas noches señorita, aquí estamos grabando también de ordañadoras, Martín García hace su orden. ¿Cómo se llama? La Panchita. La Panchita está con este Gerardo. Como que no puede con la Panchita. La Panchita y esta es la qué? La Tripona. Esta es la Tripona y aquí es la Changa. ¿Sí? La Panchita y la Panchita. La Salida de la Manguera es la cantidad de rayas que tiene. Por lo general, los que venden, los demás que venden, tienen más de rayas. Y luego, por un año. La Manguera y esta es la que dura más. El lechero. 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 Ya está. Abre la llave. El lechero. la cantidad de agua y ya le cerramos y le colgamos la sántara y ya le cerramos y ya le cerramos y ya le cerramos y ya le cerramos